Hola, buenos días. En esta video práctica vamos a explicar el funcionamiento de este medidor de cables de audio, el Behringer CT100. Este es un dispositivo muy útil a la hora de comprobar si un cable está en buen estado. Bueno, voy a empezar con las entradas y salidas que lleva este dispositivo. Por otro lado, observamos que tiene entradas y salidas prácticamente para cualquier tipo de conector. Conector Canon, esto sería salida, conector Canon, entrada, en YAT, YAT de 6mm o de 1 cuarto de pulgada, también como salida y como entrada. Por este lado tenemos conectores RCA de entrada y salida, para comprobación de cables MIDI. Y por este lado, de aquí, tenemos para YAT o mini-YAT de 1 octavo de pulgada, de 3,5mm. Los YAT pequeñitos que se utilizan en los MP3 y demás. En cuanto a los botones que tenemos aquí, pues el más importante es este, porque aquí es donde lo encendemos y vemos que podemos ponerlo en modo medición de cable o test de cable o en modo generador de tono. Tiene capacidad de generar un tono, un tono de 1 kiloherzio o de 440 herzios, en función de si pulsamos o no pulsamos este botón. Cuando está encendido el pilotito, genera un tono de 1 kiloherzio y cuando está apagado, genera un tono de 440 herzios. Aquí vemos también otro conmutador donde seleccionamos el nivel de ese tono que generamos en esa posición. Y vemos que tenemos tres niveles, más 4 dBV, menos 10 dBV y menos 50 dBV. El nivel de menos 50 dBV se utiliza para probar entradas de una mesa de mezclas, entradas de micrófono. Es un nivel pequeñito, bajo nivel. El nivel de menos 10 dBV se utiliza en nivel de línea en equipos domésticos. Y el nivel de más 4 dBV se utiliza en equipos profesionales. Es el nivel de línea para equipos profesionales. Vamos a ver cómo funciona el tono para ello. Cogemos una mesa de mezclas y por la entrada de micrófono le vamos a introducir la señal de salida del medidor. Lo ponemos en modo tono y ahí lo tenemos. Cogemos, empezamos con el máximo nivel que vemos que está clicando, le quito sensibilidad de entrada. Realmente no se debe meter un nivel tan elevado por la entrada de micrófono, debería haberlo metido por la entrada de línea. Lo que pasa que he compensado con el potenciómetro de gain y no dejo que clique. Ahí tendríamos el nivel para equipos domésticos de línea. Vemos que ha bajado concretamente. Son unos 12 dB y menos que el nivel anterior. Y por último, el nivel de micro que como vemos es tan pequeñito que apenas se oye. Tendría que aumentar la ganancia para poder escuchar el sonido. Bien, lo voy a dejar en este nivel, le quito ganancia para cambiar la frecuencia de ese tono, como he dicho antes, era el botón este de aquí. Y ahí efectivamente tenemos el de 440 Hz. Apago y apago. Seguimos con más funcionalidades. Posiblemente las que vamos a ver ahora son las más interesantes de este aparato y es la medición de los cables. Aquí tengo una muestra de diferentes cables. Entonces, concretamente en esta fila superior he colocado las tres posibilidades que tenemos de cable balanceado. Es decir, un cable Canon-Canon, un cable Canon-JAT, JAT estéreo, como estamos viendo. No porque lleve sonido estéreo, sino porque es balanceado. Y un cable JAT-JAT balanceado. Bien, todos tienen algo en común. Y es que tienen tres terminales, uno, dos y tres, en cada extremo. Por lo tanto, entre dos de ellos llevará la señal. Concretamente, entre el terminal dos y tres, aquí se podría ver el numerito, entre el terminal dos y tres va la señal, por el terminal dos va y por el tres vuelve. Y el uno se utiliza para conectar la malla del cable, pero no lleva señal. Eso hace que la señal esté más protegida y, bueno, pues tenga menos interferencias. Aquí, pues, exactamente igual. Solo que aquí ya está identificado el uno, el dos y el tres. Este de aquí sería el uno, este de la punta sería el dos y este de aquí sería el tres, ese contacto. Y aquí exactamente igual. El uno, el dos en la punta y el tres en el anillo. Para comprobar ese tipo de cable, pues vamos a empezar, por ejemplo, con el conector JAT-JAT. Es tan sencillo como enchufar en cable tester y poner en entrada y salida. Bien, vemos que aquí se han encendido tres lucecitas. Le voy a dar a este botón de reses para que se apaguen. El pin uno va conectado con el pin uno de la salida. El pin dos va conectado con el pin dos de la salida, del otro conector. Y el pin tres con el pin tres. Es decir, la conexión está perfectamente, como he dicho antes, cada pin con su número correspondiente. Ahora queda comprobar si tiene falsos contactos. Para ello, muevo el cable y muevo el cable. Este cable está perfectamente porque no me ha saltado ninguna lucecita de estas. Esta lucecita se enciende cuando detecta un falso contacto. Bueno, pues voy a probar otro cable balanceado, por ejemplo, este. Lo conecto en la entrada, por ejemplo, ahí. Y el Canon lo conecto en la salida. Ahí. Le quito las lucecitas esas de ahí y lo muevo perfectamente. Este cable también está bien. Y bueno, con este procedimiento puedo medir los tres cables que tengo balanceados. Esto sería un Canon-Canon. Con esto. Mismo procedimiento. Lo muevo. No saltan las lucecitas. Este cable está también en perfecto estado. Vamos ahora a comprobar cables no balanceados. Pues vamos a empezar, por ejemplo, por este. Este cable... Vemos que tiene tres terminales porque es un Canon en un extremo. Y sin embargo tiene solo dos en el otro extremo. Está claro que va a haber que hacer una adaptación de tres a dos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se conectan aquí los tres terminales. Es decir, el cable tiene malla y dos vivos. Pues la malla al número uno y los dos vivos, uno al dos y otro al tres. Y cuando llegamos aquí, lo que hay que hacer es conectar el vivo caliente, que sería el número dos, a la punta. Al contacto que vaya a la punta. Y el vivo frío, junto con la malla, que se trenzan ambos, iría soldado a esta parte de aquí. De esa manera hacemos la adaptación de un conector que sirve para conexiones balanceadas a un conector que no sirve para conexiones balanceadas porque solo tiene dos contactos. Al final el cable se queda como un cable para conexiones no balanceadas. Vamos a probar. Con esto, y con esto, le quito las lucecitas y veo que me sale un 5. Un 5 en este tipo de cable quiere decir que está bien conectado. Lo muevo, no saltan los contactos, pues el cable está en perfectas condiciones. Vamos a probar. Este de aquí también es un conector RCA y un Canon hembra en el otro extremo. El RCA lo tengo por aquí. Como aquí lo he puesto en salida, aquí lo pongo en entrada. Le quito. Y aquí vemos lo siguiente. Que el pin 1 está con el 1, el pin 2 está con el 2 y el pin 1 está con el pin 3. También es válido. Entonces, una V en este tipo de cable está bien. Compruebo que no salte. Pues bien. Este cable va con RCA en ambos extremos. El pin 1, que es la masa, está con el pin 1 de la salida y el pin 2, pues con el pin 2, que es el caliente perfectamente. Veo que no saltan estas lucecitas, pues también válido. Este de aquí lo pongo en la salida, por lo tanto este lo pongo en la entrada. Entrada. Ah, aquí ya estoy viendo que me está saltando, me está saltando la lucecita. Este cable tiene problemas de conexión. Tiene avería. Tiene la V, que sí que estaría bien, pero hay un problema con el pin 3 en la salida. Habría que repasarlo. Tiene avería. Y por último, tendríamos un jack-jack, que tenemos, como he dicho antes, un 5, también válido. Se mueve. Perfecto. Bueno. Pues con eso ya habíamos comprobado todos los cables. Tendríamos uno que tendríamos que reparar. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.